de la asamblea nacional venezolana antes que inicie esta sesión, pero en este caso para denunciar casos de corrupción en materia de alimentos y de otras situaciones en el país. Vamos a escuchar inmediato parte de sus declaraciones. Diputado Leandro, queríamos saber en qué consisten estas denuncias. Sí, mi nombre es Leandro Domínguez, diputado de la Asamblea Nacional y al Parla Sur por el Estado Carabobo. Hoy, una vez más, hago público las irregularidades en el mercado mayorista del Estado Carabobo. Este es un mercado que sirve a más de cinco estados del país. Estamos hablando de Carabobo, Aragua, Cogedes, Yaracuy, Barquisimeto. y lo que es la Gran Caraca. Este mercado ha sido intervenido... ... 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